Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Atriel y aquí estamos otra vez en Minecraft en la serie Survival temporada 3, episodio número 115 Y bueno, vamos a ver que podemos hacer hoy Me vine el otro día porque, bueno, aparte de que llevo una semana sin grabar nada, eso es evidente, pero yo que se, por si acaso alguien se lo ha perdido Pues me volví a casa, después de pegarnos el paseo que nos pegamos, para nada, básicamente, para hablar y ya está Y me pegué el paseo de vuelta, pues, y poco más, bueno, arreglé esto, lo del creeper aquel simpático, me lo jodió Los creepers de, es que todavía no puedo Ay, en fin, pero bueno, he estado pensando a ver que más podemos hacer por aquí porque hay muchas cosas, bueno, aparte de que estas farolas hay que ir cambiándolas Hay que poner aquí cosas, no sé, no sé ni cómo decorar esto, eh, mira que lo estoy viendo y no sé ni Supongo que esto de aquí hay que cambiar, lo voy a cambiar y lo cambiaré por la sealanter, de hecho Eh, de hecho podríamos ir a por, a por cosas para, para ponerlas O sea, por los, eh, estos para ponerlas Y aquí lo que he estado pensando es que a lo mejor pongo escaleras, lo que pasa que No lo puedo poner en todos lados porque aquí, como veis, puse estas escaleras y aquí he puesto esto Pero, no sé, a lo mejor pongo todas las escaleras igual que, o sea, de, todas de piedra Lo que pasa es que claro, luego por aquí no queda igual, no sé Pero bueno, es todo eso, hay que seguir decorándolo y dejarlo, eh, bonito Ya veré a ver cómo lo hago, es que este también es muy poco uniforme Pero vamos, de momento a mí me gusta cómo está quedando la, la casa, la verdad La casita de, el mercadete de aldeanos Y por dentro la verdad es que se ve bastante bien, se ve mejor de lo que creía con la cobblestone, fíjate Y eso que, que no es un bloque así que me gusta demasiado para decorar Pero, no sé, me parece que queda bastante, bastante aparente, por lo menos Luego hay que completar esto, también aquí, todas las paredes por detrás y demás Pero bueno, de momento, de momento no va mal Pues vamos a ir a por Silanterns, entonces Y de momento voy a ir cambiando la iluminación de toda esta zona Porque empiezo a estar cansado de que me aparezcan creepers Así que nos vamos a entretener un poquito con esto ¿Qué os parece? De hecho Bueno, de momento vamos a ir a por Silanterns A por, uy, las, eh, ¿cómo se llaman los, los shards estos? Bueno, en fin, no sé De momento vamos a ir a por esto Y después ya veremos, a ver Porque es que estoy como que muy espeso Como que tengo muchas cosas que hacer Y no se me, no, no me aclaro con qué hacer cada, cada día Pero bueno Como muchas son chorraditas pequeñas Pues al final es mejor hacer estas cosas rápido Como siempre esto me va, según entro al Nether Lo primero, vamos, me va como el orto Bueno, pues nada Ahora sí, eh Bien Vamos súper rápido así, la verdad Pero bueno, a ver Y aparte hay que seguir con la granja de guardianes Hay que, bueno, es que hay que hacer tantas cosas Que, madre mía Y tengo tan poco tiempo Que no sé ni cómo, cómo apañármelas Pero bueno Eso, he estado un par de semanitas así sin grabar La verdad es que tampoco estaba con muchas ganas en general Y, y en realidad hoy me lo estoy forzando un poquito No debería hacerlo Por lo que he dicho muchas veces Que no me gusta forzarme a, a grabar cuando no tengo demasiadas ganas No debería forzarme a grabar cuando no tengo muchas ganas Pero, pero bueno Por un día, pues bueno Tampoco pasa nada Vámonos por aquí Vale Vale Y así de momento, pues podemos pillar Eh, creo que son Los shards Y estos, ¿verdad? Y los cristales Y luego un mogollón de pescado cocinado Aquí, de estos, está cayendo muy poco Pero bueno Eh, tenía que haberme bajado una mesa de crafteo Porque Así lo pruebo No tengo madera por aquí Eh, no Voy a coger Espérate Vale Joder Otro creeper aquí también Me explotó el cabrón No tengo una mesa de crafteo aquí Qué raro Eh Eh, pa, 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 pa Mira Ay, pero tengo Joder Solo dos Me cago Bueno, pues mira Con uno de estos Es que quiero probar a ver cómo era el crafteo Porque es que no me acuerdo Creo que este crafteo no lo he hecho en mi puñetera vida Pero bueno Así lo comprobamos Y vamos a ver si Bueno, ahí Quería ponerla en otro sitio Pero bueno Da igual A ver Vamos a ver Esto no sé si es Con estos así Por ejemplo Y luego los otros Vale Pues si no es así Entonces Al revés No Espérate Si no lo he mirado un momentín Lo que pasa es que tendría que minimizar Tendría que Porque estoy grabando ahora A 2K No Tampoco Y Ah Vale, vale Jeje Mirado Vale O sea, con una cruz Vale Esto ya es otra cosa Vale Bien, bien, bien Mejor porque así No tengo que estar Bajando Ahí Joder Espérate No tengo que estar minimizando esto Por cierto Podemos hacer unas pocas De hecho me voy a llevar La mesa de cartel Para hacer más Porque a la de estas Puedo hacer un montonazo Y voy a llevarme La mesa Para hacerlas ahí abajo Vale 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 Ay Me pica la nariz Vale A ver Pues Eh Aquí Vamos a ponerlo Aquí Y Me gustaría que hubiera un botón Para ordenar esto Automáticamente Estaría bastante bien Porque es un poco lioso Buscar así las cosas Pero bueno Voy a hacer todos los que pueda Vale Y esto así Vamos a poner todo esto así A todo lo que dé Y estos para Así Así hacemos unas cuantas Y las utilizamos para poner las luces Ya veréis A ver que tal queda Además es que estos los voy a utilizar mucho O sea Estos Estas sin lantern Las vamos a usar un montonazo Para un montón de cosas Porque creo que queda mejor Que cualquier otro bloque de iluminación Sinceramente Este Este por aquí Y vamos a gastar ya esto Hacemos unos cuantos así Vale Y lo que me sobra Pues con esto Vale Vale Pues perfecto Nos vamos con unos cuantos Vamos a dejar esto por aquí Y Y ya está Nos llevamos casi un stack No está mal Pues venga Al lío Y Y Y Y Así Pues eso Vamos a iluminar toda nuestra Nuestra zona Lo mejor que podamos ¿Vale? Así de esa forma Nos quitamos ya de problemas De que nos aparezcan mobs A ver Voy a dejarlo unos segundos Es que si no Se me vuelve loco esto Vale Pero es que estoy grabando A 2K Aunque vosotros lo veréis A 1080 Por el rescalado De Windows Uy de YouTube Y demás Pero bueno Va bastante bien Dentro de lo que cabe Para lo que es el Nether Aparte estoy grabando De otra forma distinta Porque Bueno claro Antes El Antes digamos Que el encodeado Que hace Lo ves A la par que A la par que graba Porque tiene que hacer Un encodeado Joder Ahora Tiene que ir haciendo Un encodeado Mientras está grabando Mientras va generando El vídeo No hace que no se Siempre me paro ahí Así No sé Pues antes lo hacía El procesador Y con eso Iba bastante bien Pero A 2K No sé por No Supongo que será Porque A fin de cuentas Es el doble Del tamaño del vídeo El procesador Ya no puede con ello Mi procesador Ya tiene 3-4 años Y es que Pues eso Ya Ya le cuesta Le cuesta Pero Pero bueno Igualmente Le he cambiado No sé si poner De estas Ahora un momentito Pero Aquí Pero están en la mierda Estas ya Voy a coger Un poco De esto Y ya Las gasto Unas poquitas De hojas Nunca recuerdo Si estas Las puedo encantar Con alguna cosa Siempre estoy Con Con la duda Antes de que se haga De noche Voy a recoger Unas hojas Y ya está Vale Pues vámonos Vamos a dormir Upa Ole Mira que bien Vamos a dormir Y vamos a iluminar Toda nuestra Nuestra área A ver Uy Además es que Quiero hacer Estas pequeñas cositas Porque Luego Si quiero hacer Más cosas Por aquí Quiero hacer Más edificios Y más historias Pues hay que dejar Esto Como cuanto Cuanto menos Bien iluminado Esto lo voy a quitar ya Porque estas Las puse en plan Por hacer unas farolas Pero de momento Ni las estoy usando Ni nada O sea Ni las Ni las estoy usando Es que Vale Yo también Gilipollas No me No me sirve Especialmente Tenerlas aquí Joder Me cuesta eh Vale Y este es el El touch No este es el De fortuna Pues este Vale Vale Todo esto Y aquí lo mismo Iluminar La verdad es que Me viene mejor Cuando es de noche También es verdad Eso también es verdad Pero bueno Tampoco pasa nada Aquí vamos a poner Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Por aquí Vamos a ver Podemos poner aquí Debajo Alguna que otra Vale Por ejemplo Ahí Una en cada esquina Vale O sea En cada esquina Ya me entendéis En cada borde Vale Vale Venga Pues eso por ahí De momento Y luego Pues aquí En todos estos Y quitamos Las 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 Porque estas No iluminan Una mierda Bueno Ahora Que cosa más Extraña Pero vale Esto también Lo podemos quitar Podemos Y lo vamos a quitar De hecho Y así Vale Soy imbécil Pero bueno Da igual Vale Así uso las Trapdoor Porque por cierto Aquí El simpático Creeper Me quita alguna Así Vale Y vamos a A seguir quitando Estas cosas Y así lo vamos Dejando bien A ver Vamos Me quito esto de aquí Y vamos a poner Esto Vale Pues nada Vamos a ver Si decoramos esto Vamos Decoramos Ponemos esto bien iluminado Lo vamos a dejar Lo mejor que podamos Y así Es que también Las antorchas No iluminan Una mierda Sabes lo que te quiero decir Entonces Hombre Ya va siendo hora De ahora que tenemos Todas estas Vamos a poner otra por aquí Ahora que podemos hacer Un montón de silanter Pues coño Las aprovechamos E iluminamos todo esto Y sin problema De gastarlas O sea No hay ningún tipo De problema Todo lo que haga falta A ver por saco Esto lo estoy quitando Con el pico Por el tema Del silta Porque así Me las devuelve Que da un poco igual Porque podría Por aquí tenía esto Espérate Pues mira Vamos a hacer una cosa No bueno Estas no Pero estas sí Es que aquí puse esta Y no me acordaba Vale Vamos a quitar esto Y esto Y vamos a poner aquí también Pues De estas ¿Vale? Así Y es que esto Cuando Ahora cuando Cogemos con la pala Y Y lo bajemos Yo ahora cojo Y hago así Se ven ahí un poco Y entonces ya Iluminen Bueno De todos modos Iluminen igual O sea Pero bueno Ahora veréis Cuando se haga de noche Es el momento Bueno de comprobarlo Así Vale Pues venga Vamos a ver A seguir Vamos a poner Aquí más De estas Y esto pues simplemente Ir haciendo cositas De estas Es que tocaba ya Dejar esto preparado Porque macho Si no No lo hago nunca No lo hago nunca Por cierto Sigo con lo del Tema del ordenador Por si No sé Por comentarlo Para que sepáis que Sigo pendiente de Del tema de los procesadores Ryzen Y toda esta historia Y demás Y bueno Estoy pendiente Para Porque me gustaría Ahora en marzo Cambiar de De ordenador Sobre todo porque Porque jugar Por mi cuenta Yo puedo jugar Perfectamente La verdad Y con todo Bastante alto Con todo a ultra De hecho Puedo jugar Perfectamente Sin ningún tipo De problema Pero Si quiero grabar A la vez Eso ya Es otra historia Si quiero grabar A la vez Ya me da más problemas Mejor aquí Entonces Que no es que me vaya mal Ni mucho menos No me entendéis mal Tengo un ordenador Muy bueno Pero Pero si que es verdad Que el procesador Ya tiene cuatro añitos Tres, cuatro añitos Creo que son Entonces Está ya un poco Desfasadete Y me apetece Actualizarlo Y estoy pendiente Del tema De los Ryzen Porque ya han salido De los Benchmark Y toda esta historia Bueno Más de Seguramente Muchos ya Sabréis de que va El rollo O de que va El tema Pero Hay mucha gente Que está Como súper decepcionada Por Por Porque no No son mejores Que los Intel En En un aspecto Y es como Joder O sea No sé Tengo la sensación de que la gente No tienen mucha idea El fanboyismo Para estas cosas Tío Me Dios La cuestión Vamos a quitar toda la hierba Esta La cuestión Con el tema De estos procesadores Es que A ver ¿Dónde he puesto el otro? Bueno Vamos a ponerlo Aquí La cuestión es que Los procesadores Bueno Aparte de que AMD Siempre ha estado muy por detrás En cuanto a A potencia de De En cuanto a la potencia En general De sus procesadores Con respecto a Intel En esto En este último caso Bueno pues Habían Vendido Que también es Hasta cierto punto normal Porque oye Es una empresa Y tienen que intentar Sacarlo O sea Mencionar siempre lo mejor De sus De sus productos Y demás Aunque luego sea Aunque luego Haya pequeños detalles Que digan A ver si me explico Porque es que me estoy Explicando un poco Como el culo Como siempre El caso es que Los procesadores De estos Los habían vendido Como Unos procesadores Que compiten Con el Con el 6900K Principalmente De Intel De Intel Que es un procesador Que cuesta el doble Y Aparte es de la generación Entre comillas Anterior De Intel De la gama 6000 Pero bueno Pero eso es un procesador De 8 núcleos No De 6900 tiene 8 Si Bueno pues eso Que le ponían eso Como que compite Y en cierto Y en realidad En realidad Si que compite Contra él Porque Bueno Después de Ellos sacaban Los propios Benchmark De AMD Y Sacaban unos datos Que dices Joder Que miedo dan Si se están poniendo A esta altura Y a este precio Y la cosa es que En general así Lo que estaban diciendo Es que Pues eso Que en potencia bruta Digamos en potencia De De En procesos Multiilo Básicamente Eran más potentes Que Se equiparaban Y eran más potentes Que el 6900 Por ejemplo Y en realidad Es cierto Porque los Benchmark Que han salido Ya independientes Pues es cierto Es verdad Son más potentes En 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 Procesos Multiilo A ver si me sale la palabra Es que estoy súper Emparado tío Me cago en Todo lo que acabe Vale Voy mirando Por si acaso en alguno Me falta por poner Pero es que Vale Hay que iluminar más O sea Esto Esto es poco Vale Pero bueno Así Ya que tengo todas estas Silentras Pues vamos iluminando La cuestión es que Cuando Cuando los presentaron Pues eso sí Sacaron unos Benchmark Propios de AMD Mostrando pues eso Que en Que en procesos Multiilo Eran más potentes Mostraban que En los monohilos No tanto Pero aún así Que eran bastante potentes Es decir Es decir Bien Eso era mi móvil Para variar Pues eso Que básicamente En el En el En el En Programas Que utilizan Pocos hilos O uno O O dos hilos Estos procesadores Pues Flojeaban Flojeaban algo más Pero bueno Que aún así Seguían siendo Muy potentes Que es lo que pasa Que bueno Después de De que salirán Baros Benchmark Y demás Independientes Como digo Eh Se ha visto Que no es que flojeen Que es que es lo O sea Es más que eso Más que flojean De hecho Que están incluso Por debajo De su gama Anterior De AMD Y Y bueno Que Que Ya con eso Pues ha habido Mucha gente Que es que Es una mierda Porque es que Otra vez AMD nos ha querido Vender la moto Porque nos quieren Engañar Las chorradas Típicas Que es lo que pasa Que si te pones A leer un poquito Más por ahí Eh Es cuando te das cuenta De que Eh No es tan Simple Al menos Que no es tan simple El hecho de que Joder De que Estos procesadores Pues Acaban de salir Al mercado Están compitiendo Con unos que Ya llevan Bastante tiempo En el mercado Como son los Los Intel Los 6900K Que Que Las placas base Tienen problemas Con las BIOS Que tienen que actualizar Posiblemente Eh Que luego Windows Pues Todavía Tiene que Es que El El proceso Perdón El Entre comillas Hyperthreading Es que nunca me acuerdo Como se llama El Hyperthreading DMD Pues Windows Todavía no lo soporta Del todo Entonces Parece ser Que tiene Algunos Problemillas Con eso Y Tendrán que Sacar algún Parche De Windows Para Para Mejorar eso Pero Me hace mucha gracia Porque es que la gente Ya Es que ya Es que AMD nos ha engañado Otra vez Es que no sé Mierdas Te lo juro O sea Lees unas tonterías Por ahí Que dices Lo primero es que Si tú te crees A pie juntillas Todo lo que te dicen Las compañías Antes de que Cuando Te están intentando Vender un producto Si tú te lo crees A pie juntillas Macho Ya tienes un problema Eso Eso para empezar Estoy super Empanado O sea Es que estoy Que no Que no Tengo Aquí he puesto Esto Pero bueno Voy a poner Otra Que tampoco Paso nada Espérate Vamos a ponerlo Es que No quiero poner Los pegados Pero lo podemos Poner aquí Así Vale Aquí Hace falta ¿Veis? Es que de noche Joder Me es mucho más cómodo Poner esto Vale Esto ya va quedando Mejor Mucho mejor Voy a quitar por aquí Antorchas Pues eso Que de momento La gente parece Que ha vendido Ya La piel del oso Y ya pues eso Que es una mierda Otra vez Que no se que Que tal Que cual Tienen algunos problemas Es cierto Que todavía No es No es el Procesador Ahí que digas Que es La hostia ¿Sabes? Por ejemplo El A ver El overclock De estos procesadores No es que sea Precisamente Maravilloso Pero también es cierto Que De estos últimos También estoy diciendo Que los que han salido Son Los de Los de Ocho núcleos O sea Son los procesadores De ocho núcleos Que es lo que pasa Que estos procesadores Overclockarlos Tampoco es fácil En En Intel O sea Ni siquiera en Intel Tampoco Entonces Bueno Pues no sé Si la gente Se quiere poner Así En ese plan No sé Que es que Ya digo Que es que Me hace mucha gracia Estas mierdas Pero bueno Coño Que susto me has dado Cojones Cago en tu padre Vale Vamos a iluminar aquí No sé por qué Me he asustado Tío Me cago en Vamos a iluminar Aquí ¿Ves? Por eso por las noches Iluminar es Mucho mejor Porque ves Donde hace falta iluminar Vamos a iluminar Toda la zona Me voy a dejar de hostias A todo lo que me dé De hecho Así ¿Qué pasa compañero? Míralo Cómo Cómo me traquea Metiéndose Por tierra El cabrón Pero bueno Ya me entendéis Que es que Son las historias de siempre Pues eso Que la gente es No sé Parece que En vez de Decir Coño De momento Intel ya ha conseguido Una cosa Que le ha costado Muchos años Pero Que es forzar A que AMD No perdón AMD ha conseguido Una cosa Que Que es forzar A Intel A que baje sus precios Porque de hecho Esta semana Han tenido que Se han visto forzados A bajar los precios De sus procesadores Se han pegado Una bajada Bastante curiosa Porque Efectivamente En algunos aspectos Estos procesadores Son mucho mejores Sobre todo Teniendo en cuenta Que el El tope de gama Que ha sacado AMD El 1800X Eh Cuesta 500 euros Y está compitiendo Directamente Contra uno Que vale 1200 pavos Así Tranquilamente Esto ya va siendo Ya tiene Va pintando de otra forma Vamos a ir a dormir Y lo malo es que Lo tengo para Para hacer más silanters Pero podría ir para allá Pero bueno De momento va iluminado Va quedando bien iluminado Todo esto Podemos poner alguna más Por aquí debajo Quiero que todo esto Quede iluminado Y a prueba de mobs O sea No quiero No quiero que haya ningún O sea Que aparezca nada Por aquí Todo esto También hay que iluminar Por aquí Veis que esto Está más sombreado Pues aquí Hay que poner un poco De iluminación De hecho Voy a poner esto Temporalmente Porque esto Está muy oscuro Y no me apetece Tener sorpresas Esto todavía Tengo que Hombre Coño ya Los parretes ahí en casa Todos exaltados Pero bueno Es eso Es que Ya digo Que la gente se pone muy tonta Con estos temas Ahí a defender a Es que No sé qué Qué queréis que os diga Pero de momento Si ya han conseguido Que Intel Se vea forzado A bajar sus precios Yo ya me doy Por satisfecho Pero bueno Igualmente Como Se sospecha Que le harían falta Algunas actualizaciones Tanto las BIOS De las placas bases Que han salido nuevas Porque los Los nuevos Procesadores De De AMD Los Ryzen Utilizan Un socket distinto Que es el AM4 AM4 Pues Voy a ir haciendo Otras cosas ¿Vale? Vamos a Vamos a Vamos a Preparar aquel tejado Vamos a preparar Aquel tejado Que ya va siendo hora Pues eso Como los Los Las placas bases Son nuevas Prácticamente Y los procesadores Acaban de salir Es que han salido Nada Esta misma semana El jueves O el viernes Pues Estonbricks Creo que voy a usar Vale ¿Qué he hecho? Vale Bueno pues Como acaban de salir Ya tengo Hace dos días Pues las placas base Todavía Necesitan algún parche Alguna cosilla Las BIOS Tienen que Que mejorarlas Etcétera Bueno pues Cosas Que en principio Son comprensibles Es normal Y que pueden ganar Bastante más potencia Si es verdad que Que en potencia Monohilo Son menos potentes O al menos Parecen menos potentes Que los Intel De momento Es decir En videojuegos Son menos potentes Porque los videojuegos Ahora mismo No utilizan Ni son capaces De aprovechar Ninguno O casi ninguno Hay muy pocos juegos Que aprovechen Varios procesadores De forma simultánea Entonces para eso Pues dicen Que bueno Para la experiencia Gaming Sigue siendo más 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 Mierda Me saldrá la palabra Que sigue siendo Más Importante O sea Más Que siguen siendo mejores Básicamente Los Intel Vaya Y es cierto De momento Para Simplemente para jugar Pues bueno Siguen siendo mejores También es cierto Que la diferencia A ver Tampoco es Una cosa brutal Que digas Hostia Es que son brutalmente mejores Son mejores Pero bueno Tampoco es una cosa que Sabes Que estos procesadores Con Yo que se Por ejemplo Battlefield 1 A A 4K Que es un juego Que es muy CPU dependiente Pues Rinde a 60 FPS Perfectamente Igual que el 6900 O sea El 6900 A lo mejor le gana En 5 o 10 FPS Creo que era No lo se Lo que fuera Sabes Pero que Joder Dices Coño Es brutal Y nadie Está jugando Ahora mismo A 4K O sea Porque apenas Apenas hay pantallas 4K Que sean asequibles Esperate Es que Me están dando lagazos O sea No hay pantallas 4K Que sean asequibles De hecho Esta pantalla Que yo me he comprado Que es 2K 165 Hz Y Y con G-Sync Que por cierto No se ni si lo tengo activado O no Pero bueno Supuestamente si Pero bueno O sea Esta pantalla Me ha costado 600 pavos 671 pavos Entonces Una pantalla 4K Ahora mismo No la tiene casi nadie Lo único que está así No me convence Voy a poner unas antorchas Por el momento Pero bueno Por lo menos Para tener esto Yo que sé Por el momento Iluminado Es que si no La liamos Aquí Vale Así Ahí Joder Lo único También es que aquí abajo Mira esto Ay que mal rollo Ay que mal rollito Hombre Aquí no deberían Aparecer mobs Porque estos son Medios slabs Pero vamos a iluminar Un poco Me mola Así En plan oscuro Joder Que guapo Hostia Que gracioso Bueno Son medios slabs Pero están en la parte superior Entonces no se O sea es que puedo poner Antorchas Entonces no se si aquí Esto afecta Bueno aquí abajo no Porque bueno ya veis que Vale más o menos Más o menos Vale y ahora sería Pues ir haciendo el tejado Pero el tejado A ver No se si utilizar de estas Y no se como hacerlo Si cuadrado O circular O como Aparte aquí hay que Añadir cosas O sea Unas vines Posiblemente Le pongamos en algún sitio Pero el tejado No se como Esto como que Desentona un poco ¿No os da la sensación? Esto de aquí No se Mi cual es cosa mía Pero bueno Igualmente Ya le digo Los benchmark Que han salido Por cierto Es que le di un like A un vídeo De un chaval Que estoy siguiendo Ahora mismo Que es el que Pues de quien Por quien me entero De las noticias estas Un poco La cuestión es que Cuando tú Pones el procesador Cuando tú pones El juego a 1080 Y Y pones la gráfica Al máximo Lo que haces Es que El procesador Básicamente Tenga que Enviar muchas señales A la gráfica Para que vaya generando Todas las imágenes Es decir Fuerzas al procesador A que funcione Más de lo que Más de lo que A ver Un momentito Pues Más que Más que Si lo Si lo Si lo pusieras A 4K Por ejemplo ¿Por qué? Porque Estamos hablando De que utiliza La gráfica La 1080 Para los benchmark Y Y Claro La gráfica A 1080 Puede Generar todas las imágenes Que tú quieras Porque es que En ese sentido Pues bueno Puede Puede rendir Más que de sobra ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la ponen a 1080 Y hacen que el procesador Tenga que enviar Muchas más imágenes En los juegos Pues le cuesta más Le cuesta más Al 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 Ryzen Y ya digo Que seguramente Es por lo que dicen Por lo de Por el tema De que tiene que salir Algún parchecito Y algún Algún tema Para mejorar un poquito Ese rendimiento En mono hilo Para los procesos Mono hilo Que el Que los de Intel Pero aún así Claro Cuando tú estás jugando A 2K O a 4K Estás digamos Forzando la gráfica A que Que genere Mejores imágenes Con lo cual Aprovechas más La potencia Básicamente Lo que genera No es un cuello De botella Controlado Por decirlo así Y cuando juegas así Pues más o menos Todos los procesadores Están a la par Entonces No sé No sé que estoy mirando Es que yo creo que Con esto Yo creo que por hoy Podemos dejarlo De momento Podemos dejarlo Porque he iluminado Bastante Tengo que iluminar Más O sea Hay que iluminar Todo esto Lo que pasa es que Creo que me voy a ir A la granja de guardianes A quedarme ahí esperando A que se generen Más Más cosas Y así Poder hacer más Silantres Es que ahora mismo Si no Pero es que necesito Un montonazo Porque es que Hay que iluminar Una área bastante Bastante grande Quiero iluminar Todo aquello Por aquí detrás También Porque es donde Tengo lo de los Aldeanos Y Más que nada Para que no me aparezcan Moves por aquí Y aquí habrá que poner Algún arbolito Alguna cosa Es que no sé Cómo Esto No sé yo Es que Aquí me tiene que ayudar Alguien Que me dé ideas Pero bueno Nada pero bueno Ya digo Seguramente me vaya ahora A la granja de guardianes Allí me quedo un rato Y así generamos Unas silanters Y seguiremos Iluminando todo esto Pero bueno Es que quería hacer Este capítulo así Haciendo un poquito Cosas de estas Que también tocaba Y Y bueno Pues eso A ir preparándonos Porque hay muchas más cosas Que hacer todavía Por aquí Esto sigue funcionando bien ¿No? Yo no sé por qué A mí esto me funciona Perfectamente Maravilloso Y aquí tiene que haber Pues la de Dios De Pequeña de azúcar Supongo No pues no hay tanto Bueno claro Es que esta zona Tampoco está muy cargada Pero bueno Ahí está Pero bueno Ya digo Eso Sobre el tema De los procesadores A lo mejor En algún directo así Hablo un poquito Del tema Porque la verdad Es que está bastante Pero bueno Que hay gente Que sabe más De estas cosas Que yo Así que preguntarles A ellos Que yo No tengo mucha idea Pero bueno A ver si Para este mes Puedo mirarme El procesador nuevo Sea el que sea Al final Porque ya digo Todavía no lo he decidido No estoy diciendo Que me vaya a coger Un Ryzen Si o si No lo sé Ya lo veremos Pero bueno De momento Esto es lo que hay Así que nada Simplemente pues eso Quería hacer un capítulo Iluminando un poquito Haciendo algunas cosillas También probando un poco El tema de De grabar a 2K Que parece que De momento va bastante bien Lo subiré A ver que tal se ve Vosotros lo vais a ver A 1080 como mucho Pero porque Youtube no No tiene resolución 2K Ahora Pero seguramente Lo veáis mucho mejor Porque rescalando De 2K A 1080 Pues el El bitrate es mayor Bueno etc Ya sabéis Como van estas cosas Que en teoría Se debería ver mucho mejor Que si yo grabase A 1080 Como en otras ocasiones Así que nada Pues bueno Yo lo dejo por aquí De momento Y en el próximo capítulo A ver si preparo Alguna otra cosa más Que vayamos a ir haciendo Pero bueno Es que estas cosas Hay que ir dejándolas hechas Seguramente Nos pongamos al que sea A hacer algo De la graja De guardianes Ya veremos O no Pero bueno Por cierto En breves Viene la 1.12 Y no he visto Nada de ella Pero bueno A ver si me entero Un poquito de alguna cosa En fin Yo lo dejo por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!